Que noche más oscura, tan fría y sin luna Estoy sintiendo, ahora que no estás Que noche más oscura, y no amanece nunca Pienso en ti, ahora mucho más Ay, ¿por qué? Todavía yo siento tu llama, tu fuego Tus manos, tu cuerpo, caricias y besos Quemando mi cuerpo, de tu amor sediento Pidiéndote más Pasión y locura, dulzura, ternura Que entregamos sin miedo, a cada momento Como un sentimiento, que ahora su eterno recuerdo será Como hago vida mía, te quiero todavía Pienso en ti, ahora mucho más Mi cuerpo se entristece, al recordarte siempre Y que no habrá, quien ocupe tu lugar Ay, ¿por qué? Todavía yo siento tu llama, tu fuego Tus manos, tu cuerpo, caricias y besos Quemando mi cuerpo, de tu amor sediento Pidiéndote más Pasión y locura, dulzura, ternura Que entregamos sin miedo, a cada momento Como un sentimiento, que ahora su eterno recuerdo será Todavía yo siento, tu cuerpo Tu cuerpo, quemando mi cuerpo De tu amor sediento, pidiéndote más Y 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 más Gracias.